¡Le chupé y viva! Prepárense para saltar como un canguro saltarín. Salta, salta como un canguro, arriba y abajo es muy divertido. Salto como un canguro todo el día, salto con alegría. Ahora salten de lado a lado. Salta a la izquierda, salta a la derecha, de lado a lado a saltar. Voy saltando sin parar, el cielo puedo alcanzar. Es hora del estilo libre, pueden saltar como quieran. Salta, 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 rebota, rebota, no te detengas. Como quieras puedes saltar, salta y rebota sin parar. ¿Qué tan alto pueden saltar? Salta alto, salta lejos como canguro, soco lejos. Salta y rebota al jugar, estrella sin igual. Salta, 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 no da prisa. Salta rápido, es muy divertido, ven a saltar conmigo. Salta, 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 rebota, no te detengas. Como quieras puedes saltar, salta al jugar. Gracias.